Explíqueme algo, padre. ¿Por qué lo contactaron a usted? O sea, ¿cuándo se dio ese contacto? ¿Por qué decidieron hablarle al padre solamente? Le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué. Porque algunos de ellos me explicaron. Yo soy confiable para ellos, ellos se acercaron. Además, porque no confían en el gobierno. Esto hay que decirlo claro. Ellos, todos, todos no confían en el gobierno. Y entonces, vienen esa información, me la dan. Tampoco me dijeron que yo la publicara, tampoco me dijeron que yo la diera a conocer. Pero yo le repito, esa es una responsabilidad mía, decisión de conciencia, el no retenerla y darla. Y en todo caso, se verá si de verdad esta información que yo recibí es verídica o no. Si de verdad los mataron, y algunos inclusive vivos, pero si los quemaron o no, también eso se va a saber. Yo no lo pude haber inventado. Cuando hace acusaciones y señala esto como una acción de Estado, yo le pregunto. Porque las acusaciones son muy serias. ¿Tiene alguna forma de comprobar que esta información ya se conocía por parte del Estado mexicano y que se ha mantenido escondida? Porque es una acusación muy seria contra el Estado mexicano, contra la PGR, contra el CISEN. ¿Lo puede comprobar? Es decir, en la prensa se ha ventilado por ellos mismos, por el propio gobernador, que ya sabían de esto. El propio gobernador lo dijo, decía, ellos ya sabían eso. Y la pregunta es, ¿por qué no hicieron nada? Vivimos en un sistema, no estamos viviendo cosas aisladas. Es un sistema, un sistema político como el que tenemos hoy, vertical, autoritario, que lo controla todo. No es posible que no se enteraran de esto, porque de lo contrario yo puedo decir, entonces nos sirve el CISEN, entonces nos sirve gobernación, entonces nos sirve el departamento o quien sea de la inteligencia del ejército, de la policía federal, ¿dónde están todas esas inteligencias que no pudieron detectar esto? ¿Dónde está ese riesgo que no pudieron evitarlo? ¿Quién pudo haberles dicho que no lo hicieran y lo hicieron? A ver, yo voy a decirle algo. Los CISICOS que tengo, sobre todo uno de ellos, el tercero, dice que sufrieron dos ataques, sufrieron dos ataques a tirar a morir. Y esos ataques fueron de policías, fueron de policías, son agentes del Estado. No importa de qué nivel ni qué estamento, son gente del Estado. Y el Estado lo hizo. El Estado atacó dos veces y tiró a matar. El Estado se llevó, agentes del Estado se llevó a los normalistas, a los estudiantes en vehículos oficiales. Y se los llevó la policía. No se los llevaron los delincuentes. ¿Tú no estoy de acuerdo a declaraciones? No, no, son hechos, son hechos. Padre, pero son de acuerdo a las declaraciones que le han dado a usted, ¿no? No, 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 claro que no. Eso ha salido en la prensa, por favor. ¿Usted no lee? Ah, que claro que leo, padre. Si yo le estoy dando la información de que hubo colaboración por parte... No, entonces ahí está. ...guerreros unidos, es decir, esto fue en colusión, ¿de acuerdo a la información oficial? A ver, a ver, yo se lo voy a decir. ¿Usted puede demostrarlo? ¿Usted puede demostrar que hubo colusión en ese momento que fueron los guerreros unidos los que se llevaron a los muchachos y hicieron todo eso? ¿Usted lo puede demostrar? Esa es la información oficial que se ha venido generando por parte de las autoridades competentes. ¿Y yo como periodista tengo que transmitir eso? No, 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 pues periodista o está haciendo un reportaje en favor del Estado. Porque tal pareciera que estuviera... No, 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 de ninguna manera, por eso le estoy dando el espacio a usted, padre. Por supuesto que sí. No, no me lo está dando, está corralándome para que usted esté defendiendo el Estado. Y yo le voy a decir una cosa, mire, no se confunda, periodista o no periodista, le voy a decir una cosa. Fue el Estado, el agente del Estado, los que balearon a los estudiantes. Fueron agentes del Estado los que se los llevaron en patrullas. Agentes del Estado los que los desaparecieron. Y agentes del Estado, la que se compruebe, los que también los quemaron. O sea que desde la perspectiva informativa del padre Alejandro Solalinde, no hubo participación de un grupo delincuencial, Guerreros Unidos, no existió, todo fue el Estado, nada más el Estado. No, no, yo tampoco estoy diciendo, pero fíjese, si usted dice, si usted dice que ahí estaban los guerreros con los policías... No, yo no digo, lo dicen las autoridades mexicanas, padre, yo no lo digo, lo dicen las autoridades. Por eso, si lo dicen, sí, pero ¿sabe por qué lo dice? Para deslindarse de un crimen de Estado, de un crimen de lesa humanidad. O sea, él está buscándole por todos lados zafarse, pero no se puede, es una responsabilidad. De todos es sabido que no es ahora el ataque a las normales rurales. El mismo secretario de Gobernación cerró la normal de Hidalgo. Y han perseguido la detenería del Estado de México y la de todos lados. No, no se confunda, las normales rurales incomodan, las normales rurales siempre han sido el apedrita en el zapato para los pobres, para el gobierno, perdón. Y han sido de los pobres. Por eso estos muchachos que son tan activistas, que estaban aportando tantos elementos para el cambio, les fue como les fue. Padre Alejandro Zonalide, solo para que quede claro, aquí nadie está haciendo ningún trabajo por el Estado, por eso queríamos escuchar su versión. Da la impresión, no, 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 da totalmente la impresión de que usted es como el abogado del gobierno. Y una cosa es que usted quiera sacar información y otra cosa es que lo esté defendiendo. No, no, no. Crítico. Créame que no, por eso, precisamente porque soy crítico, es que le estoy preguntando todo esto que nos dice, porque le van a decir dónde están las pruebas. Los mismos muchachos lo han criticado ya, padre, no, 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 es decir, hay una crítica a lo que ha estado usted diciendo. No importa, mire, eso ya me lo dijo, eso ya, eso ya me lo dijo. Por supuesto que una persona como yo es controvertida y una persona que se atreve a decir cosas también lo es. Bueno, sí, definitivamente. Pero el tiempo nos da la razón. Definitivamente. Lo tengo que dejar porque tengo que ir a la marcha, amigo. Sí, sí, sí. Tengo que ir a la marcha, me están esperando. Yo lo sé, nada más le pregunto, ¿se reúne mañana entonces con el procurador? Sí, me reúno con él a la una de la tarde. Bueno, vamos a darle el seguimiento, padre Solalinde, gracias, gracias, que le vaya bien en la marcha y bueno, el tiempo al tiempo, ¿no? Dicen por ahí. El tiempo al tiempo.